Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Jesús envió a sus doce apóstoles diciéndoles, por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni moneda, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón. Porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella. Pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no los reciben, ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí nosotros hoy en este evangelio, riquísimo, riquísimo, ¿verdad? Escuchamos estas condiciones que Jesús nos va imponiendo de cierta manera. Y sobre todo incluye, ¿saben qué cosa? El desprendimiento, ¿verdad? La libertad sobre los bienes. Para nuestro trabajo, para nuestro trabajo. La riqueza de por sí, queridos hermanos, los bienes de por sí, nos pueden vislumbrar. Recuerden que este es el pecado original, verdaderamente. El ser autosuficientes. El no querer depender de nadie. Y entonces, eso es lo que nos lleva después poco a poco a encerrarnos en nosotros mismos. Ser autosuficientes. Y desde ahí vienen todas las consecuencias. Acumular riquezas. Entonces, falta de fraternidad. Falta de solidaridad. Y es lo que puede suceder. Muchos de nosotros, actualmente, en nuestras ciudades, vivimos prácticamente casi como en un búnker. Tal vez no es un búnker, porque tal vez la estructura no es una construcción como un búnker, ¿verdad? Pero, sin embargo, la estructura en miniatura es como en un búnker. Murallas altísimas, electrificadas, cámaras, todo así. Todo así estamos. Por todas partes. ¿Y quién produce eso? Y nosotros, nosotros producimos esa ciudad. Nosotros somos responsables de estas ciudades en donde nosotros vivimos. Es decir, es actualmente nuestra cultura, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Antes existían otras culturas, existían otras ciudades, otra manera. Y muchos se acuerdan de eso. Algunos coge ellos y de más, o sea, que aquí, y ese corapu y vende o bien. Ni no se portó, ni no pega, no, tranquila, ya, ser un pape o cabe. No hagan de que tu viva ni un pape, ya, po, ya, vea, pan, ambos de pan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes construyen las ciudades? Nosotros, bueno. Aquí entonces, justamente por eso nos está diciendo de un desprendimiento. Porque todo lo que es acumular, todo lo que es entonces adueñarnos, hace que después existan problemas en el relacionamiento entre nosotros. Y entonces, por eso que la comunidad es demasiado importante. Antes que nada, tenemos que recordar que tenemos muchos poderes. Es el poder para sanear, para sanar estas cosas, justamente. Esto que estoy diciendo ya es lo último, ¿verdad? Porque es consecuencia y al mismo tiempo de la consecuencia, después es lo que produce de nuevo. Esa misma consecuencia se vuelve en padrón. Para que sucedan otras, entre comillas, desgracias en nuestro relacionamiento, en nuestra manera de vivir. El Señor, en primer lugar, dice que nos ha dado el poder de sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, purificar a los leprosos, expulsar a los demonios. Todo esto, queridos hermanos, significa que nosotros tenemos la fuerza de sanar nuestra mentalidad. Una sociedad que busca simplemente sus intereses, que vive incluso de una manera corrupta, pisando al estilo maquiavélico, como nosotros sabemos, dentro de la filosofía. No me interesan los medios total de llegar a mi fin. Resuciten a los muertos, queridos hermanos. Muchos estamos muertos, ¿verdad? Con los valores, con los principios. Nos hemos olvidado de Dios. Una sociedad sin Dios. Purifiquen a los leprosos. La lepra siempre significó el pecado como tal. Tenemos que purificar, tenemos que ayudarnos a lavar el pecado, el rostro, el cuerpo, la vida. Sanarnos los unos a los otros. Entonces, ayudarnos a ser purificados de todo pecado. Expulsar a los demonios. Ya hemos hablado en otras oportunidades. El daimón. Lo que está por dentro. Lo que es tentación para nosotros. Lo que nosotros maquinamos. Eso es el daimón. Y de ahí viene el demonio. O sea que el demonio ya se está manifestando en nosotros mismos. En nuestra forma de actuar. En nuestra forma de querer adueñarnos de todo. Y bueno, después viene lo que le estaba diciendo. Por lo tanto, si tenemos este poder, ustedes tienen que saber utilizarlo. Y recuerden que tienen que, antes que nada, tienen que ser muy sencillos. Tienen que ser muy generosos. Tienen que ser muy desprendidos. No lleven encima oro, ni plata, ni moneda, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón. Porque el que trabaja merece su sustento. Es decir, no confiemos simplemente en las cosas del mundo. Todas las cosas del mundo que nosotros tenemos están para nuestro provecho y para nuestro servicio para que nosotros podamos vivir bien. Eso es lo que nos quiere decir. Así de sencillo. No es eso lo que va a producir, sino que vamos a utilizar de estos medios para que nosotros podamos llegar a nuestro objetivo. Espero que podamos entender esto, queridos hermanos, porque los santos sí que lo entendieron. Y por eso es que los santos después lo que hacían era pedir. Eran pedigüeños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los bienes que muchos acumulaban, les pedían, les sacaban y entonces, ¿qué hacían? Y devolvían a la comunidad. Hacían entonces que la obra social, que nosotros llamamos así, pueda volver a su lugar de origen, a donde tendría que estar, ¿verdad? A la sociedad. Tendría que volver a la comunidad. Y entonces, por eso son santos, porque tuvieron la capacidad y la fuerza de saber pedir, de saber entonces relacionarse y entonces de convertir a ese corazón duro que se ha encerrado en su mundo, en su búnker, como le estaba diciendo. Que tiene que hacer algo por los demás dentro de la comunidad. Vamos a pedir esta gracia hoy al Señor. Que podamos ser generosos, pero no generosos simplemente porque doy una limosnita, sino que porque nuestra vida es una vida preocupada en que nadie sufra, nadie, como dice el hecho de los apóstoles, pase necesidad, sino que todos, todos estemos mejor. Que así sea.